¿Sos amigo del Kun Agüero? Sí. Me cae bien. ¿Hablarás con él cada tanto? Hablé, cuando tengo que hablar hablo. Pero digo, te lo podés llamar y te atiende el teléfono. Sí, estoy tratando de que se involucre y que sea presidente en el 2026. No volvió como jugador. Está bien que tuvo un problema cardíaco, pero podría haber vuelto antes el Kun Agüero. Estaba en plenitud total, es muy difícil. Pero lo que pasa es que estaban los Moyano y mientras estaban los Moyano, él ni iba a venir con toda la vergüenza que le pegaron a la familia. El día que fueron a Brasil, que todos estaban con el COVID y que lo devolvieron, que jugaron todos los pibes, ni los llevaron. Fue maltratado la familia del Kun, fue maltratado. ¿En serio? A pesar de que el Kun ha dejado el predio de rendimiento en el club. Y 30 pesos. Por eso, viste. Pero bueno, lo que pasa es que todos los quieren usar y como el pibe no se presta, yo quiero que sea presidente porque creo que la estructura esta de Moyano que no jugó se rompía con una elección masiva y con un referente masivo. ¿Es socio él? Sí, creo. Lo que pasa es que si él jugaba en esta, tenía que jugar y bancarse en contra mágica. Y después otro que me gusta también para que lo acompañe, Gaby Milito. Otro más que... ¿Tenés buena relación con Gaby también? Siempre. Porque estuvo buena relación. Me quieren porque no le pedía plata, viste. Pero si no, no te quieren. No, obvio. Así que... Eso le doy fe. Eso le damos fe. ¿A los jugadores nunca les pediste guita? Sí, pedí guita para grupar, para el Mundial. Sí, pero así en lo personal. En lo personal no. Claro, te ganaste un campeonato, dame el premio. Sí, no, nada.